Hola. Me llamo Andrés. Quiero hablar un poco sobre lo que son las arquitecturas empresariales a nivel front-end. Este probablemente es uno de los tópicos peores en entendido que tenemos los que nos enfrentamos, los que hacemos front-end. La gente de Paquén, por lo general, tiene mucho más cara que nosotros. Y es básicamente lo que estamos haciendo nosotros en ChiffYip y para contarles más o menos cómo viene la cosa. Y un discrepan en particular. Esta no es la voz de la verdad ni nada por el estilo. Es simplemente una manera diferente de hacer las cosas. Acerca a mí, soy venezolano. Actualmente soy director de desarrollo web en ChiffYip. ChiffYip es una empresa en Estados Unidos que básicamente lo que hace es conectar personas con trabajos temporales. Tipo un Uber para todo lo que no es Uber. Por ahí va. Ok. Si nos podemos pensar un poco, cuando hablamos de arquitectura de front-end, si buscamos en Google, probablemente los primeros tres, cinco resultados son acerca de cómo estructurar el contenido para tener SEO y cuestiones así. Lo cual está totalmente no con lo que queremos hacer. Si buscas un poco más detallado, buscas un SPA, probablemente encuentres algo un poco más acorde con esto. Sin embargo, la mayoría de las veces que lo hacemos, lo hacemos más por el ego. Si queremos trabajar con Angular, si queremos trabajar con React. Después vemos que difícil es migrar de Angular 1 a Angular 2. Después, cuando venimos a ver, terminamos tipo... Yo no diría reescribiendo la aplicación, porque cuando le tienes que decir a alguien de finanzas que tienes que volver a hacer toda la publicación, te van a decir... Pero sí, yo diría perdiendo el control de la aplicación. Todos sabemos lo que es tener un código, porque ya no tenemos ni idea de qué estamos haciendo. El miedo que nos da a borrar una línea de código, porque no sabemos qué estamos aplicando. Y básicamente lo que queremos es evitar un poco de esto. Para empezar a mitigar este problema, siempre tenemos que dejar un poco al lado nuestro ego y tomar en cuenta el negocio per se. Uno de los atributos de calidad... Cuando hablamos de arquitectura siempre tenemos que hablar de atributos de calidad para poder tener el marco de todo lo que queremos hacer. Y en función de esto, salen las decisiones que vayamos a tomar. En Chief Geek, una de las cosas que tenemos es que actualmente tenemos tres aplicaciones. En el corto plazo, nos queremos girar las tres a una sola. Tener una solución SaaS que permita no vender nuestros servicios, sino prestarles nuestra tecnología a otras empresas para que las usen. Y nuestro producto como tal pase a un nivel secundario, lo que llaman una text-first company. Para esto, necesitamos hablar de lo que es mantenibilidad, que para mí es lo más importante de todo. Pasamos más tiempo manteniendo código que escribiendo código per se. Y siempre se te olvida que escribiste la semana pasada o mucho más que escribiste hace tres meses. Y tenemos que un GoBase que pretende vivir tres, cuatro años. Es una cantidad de tiempo considerable. Testabilidad. Si vas a hacer una solución SaaS, vas a tener a mucha gente de CUA incluida. Por ende, hay gente que está pagando por la tecnología. Así que se van a retomar un montón. Así que tienes que tener una línea de testing bastante estable. Portabilidad. Portabilidad se refiere para nosotros en particular poder, en el momento que vayamos a migrar nuestras tres aplicaciones en una sola, básicamente copiar y pegar y que funcione perfecto. Eso no es tan fácil. Y el Time to Market. Somos un Startup. Estamos trabajando con plata que no es de nosotros. Es plata prestada. Así que la gente de Producto y el Board quiere las cosas que no para hoy, sino para ayer. Y siempre hay. Y dejando a un lado lo que es el Performance. ¿Por qué el Performance? Porque en Frontend, en mi opinión personal, es lo que más está sobrevaluado. Y es como que por donde empiezan todos los males a los que nos queremos enfrentar hoy en día. Por ejemplo, esas cosas que sean reusables. O primero que usarlas y después piezas en que sean usables. Y segundo, todo lo que es Frontend y el Performance pasa más por cómo renderea la UI en vez del código que está pasando en el browser. Ya no estamos en el 2005 y ya los browsers se van a ganar cosas bastante fuertes. Así que estos son los cuatro atributos de calidad que sirvieron para definir esto. Idealmente les voy a ir comentando más o menos uno por uno menos el State. Porque en el State usamos Redooms y como es un tema que está de moda, la mayoría sabe por donde viene. Así que voy a ignorar esa parte porque es bastante largo. Como pueden ver acá, esto es una one way street. Solamente no hay intercambio unidireccional. Hablemos un poco sobre la interfaz de usuarios. Cuando me tocó definir esto, habíamos dos personas en el equipo y pretendíamos para dentro de seis meses ser ocho. Entonces, definir qué íbamos a usar para la UI era un tema complicado porque si te pones a pensar un poco, la tecnología que decidas utilizar acá va a definir la clase de gente que vas a contratar. Por ende, no queríamos contratar gente de Angular. Y por ahí, si te pones a analizar, es una decisión difícil. Yo trabajé antes en un proyecto donde usamos Angular 1 y después, que muchos están acá también lo enfrentando, y después, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a Angular 2? ¿O necesitamos ir a Angular 2? ¿O necesitamos ir a Angular 2? ¿O necesitamos ir a Angular 2 después? Ok, pero quiero seguir aprendiendo. O sea, es para evitar todo ese dilema personal, decidimos usar React. ¿Por qué React? Porque es una librería que te permite no acoplar tu UI a todo lo que tienes atrás. O sea, lo puedes tener totalmente. Un día, viste, si se te presentó un problema del bundle, sencillamente lo desconectas y usas React y es más o menos una aplicación que anda en un 80%. En otro momento, nosotros tenemos un copays que fue escrito hace un par de años. Está en Backbone y en este momento Backbone era la panacea de todos y nadie pensaba que voy a existir algo mejor que Backbone. Y eventualmente esto va avanzando. React dentro de 3, 4, 4 años ya va a ver otra cosa más avanzada porque la tecnología está avanzando un montón. No. No. Este, guau. Entonces, el patrón que definimos por acá fue que tener un componente container que es donde va a llegar toda la información que viene de RIDO. Este lo vas a poner vía context a los demás componentes para evitar la escalera de las propiedades. Todos los que han trabajado con RIDO, que en algún momento se da cuenta de que tienes que bajar las propiedades en un escalera como 10 veces. Y terminas viendo una escalera literalmente que no sabes hacia dónde, quién está consumiendo una propiedad. El context es probablemente una de las features más controversiales que hay, porque está en la propia documentación, más que le dicen úsalo a tu propio riesgo. Sin embargo, la verdad, no me importa eso porque la mayoría de las librerías que estamos usando hoy en día, el React Cloud, el React News, todo eso trabaja sobre context. Por ende, si lo dejan de soportar, no va a quedar todo. Y por último, tenemos la parte de presentación, que para esto, hace un par de veces empezamos a usar Recompose, después de hacer un refactor bastante fuerte de eso. Pudimos evitar aproximadamente unas 4.000 líneas de código menos, lo cual fue hermoso porque es menos código que hay que mantener y te obliga a no abusar del state. O sea, no puedes usar el state para todo y darte cuenta. Uno de los pros que tiene esto es que evitas el profter. La UI es un detalle de implementación, no es una abstracción. Por eso está bueno el React porque te permite, si le pones onda, dejarlo un poco por fuera. Y lo más importante, te permite hacer lo que es necesario cuando es necesario. Especialmente si necesitas traer gente nueva, al fin, que no siempre tienes un budget, cuando le das muchos signos. Siempre tienes que ponerle también a los más juniors. Y necesitas que también se pongan el día rápido. Entonces, si te pones a pedir un stack, que sepa RIDO, que sepa RIDO, que sepa Javascript, que sepa formación funcional, no. No va a pasar. En cambio, da el trabajo de UI a los dos, tres días que más tengo. Por acá está LL, se puso productivo el mismo día. El cons que tiene esto es que el container recibir mucha información que es asíncrona. Cuando irás a ver este señor, si no lo vigila, se termina renderiendo unas 100 veces fácil. Sin embargo, esto lo podemos mitigar bastante fácil. Metemos acá un componente puro que básicamente te frene todo hasta que llegue lo que vas a necesitar. Entonces, pero esto siempre lo hacemos siempre y cuando sea un problema y no hacerlo antes de que sea un problema. Después viene la capa de los modelos. Una de las cosas que no mencioné es que hay una regla que tengo que ponerle un LintinRow, un LintinRow, gracias a Lenny guardando en los reciclos de eso porque no lo tenía. No estaría permitiendo que los componentes dispachen acciones. Porque eso crea acoplamiento y lo que quiero es que sea lo menos acoplado posible. Entonces, ¿qué hago? Lo que hago es crear una capa de lo que son models. Esta es la capa de conexión que entiendes cómo funciona el backend y cómo funciona el front, y hace un mash entre las dos. ¿Cómo así? Lo que hemos aburrido es que para que esto funcione tienes que empezar a normalizar datos. Cuando empiezas a normalizar data, estás como que partiendo un poco la data. Cuando vas en la otra dirección tienes que desnormalizar la data. Tienes que volverla a poner en una manera que lo puedas entender el backend. Esto lo hacemos en esta, en esta cámara en particular. Y acá tienes tipo, mucha lógica de negocio. Una de las cosas que pasa es que los modelos son los que van a despachar las acciones. Y tenemos muchos servicios asociados a un modelo en particular. Tenemos nuestra API, el backend. Tenemos que trackear absolutamente todo. Especialmente cuando trabajas con un equipo de producto. Cuando la pregunta es que vamos a trackear, te dicen todo, que es todo. Depende de la arquitectura que tengas. Tienes tipo de servicios como Cache, CacheDB, Firebase, etc. Y muchas veces esto tarda un montón de tiempo, así que tienes que empezar a empezar a hacer optimistic updates. ¿Cómo logramos esto sin que nuestro código se vea horrible? La implementación que yo logré más o menos pensarla fue esta. Con clases. Se ve un poco feo, pero la razón por la que usé clases y no usé objetos en particular es porque las clases es la extracción más primitiva que aprendemos cuando empezamos a programar. Tú ves una clase y automáticamente ya más o menos tu mente se tiene que ejecutar. Y la realidad de todo esto es que me interesa que el código se pueda leer, no que se pueda ejecutar de una manera más óptima. ¿Por qué? Porque para optimizar todo esto ya Lenny lo habló, existe un montón de plugins que te cambian todo esto y es más importante que puedas leer todo. Model es una clase que pone un método que se llama Async Action, que se ve un poquito feo, pero esto es parte de un patrón que se llama Command, que lo que te hace es desacoplar la implementación por muchos, de diversos métodos en particular. ¿Cómo se ve esto en Navidad Network? Si tenemos un modelo, que se llama Eventos en este caso, que extiende a Model, puedo tener como en el ejemplo anterior, un objeto que se llama Create, que lo que ejecuto Async Action, va a buscar un método que se llame Create en todos los servicios asociados y le va a pasar la data que quiere pasar. Como pueden ver esto puede recibir n cantidad de data, no está acoplada a lo que sea un método en particular, esto para evitarme crear tipo Mixpanel, crear eventos que reciba un argumento, CoachDB, crear eventos que reciba tres argumentos. Esto lo hacemos de un solo tiempo. Este recibe también el Store de Redux, que por lo general lo hace para pasar a los service. Después digo por qué hice esto así. Y por último, cada vez que recibe el Store como primer valor y recibe todos los servicios asociados. Puede ser n, 1, 0, x. Y terminamos exportando un Singleton, esto me gustó bastante, de Angular en particular, es una de las cosas buenas que tiene, que tenemos el concepto de service y factory, que no necesariamente tienes que instanciar un objeto muchas veces, ellos lo hacen por ti, sin embargo aquí nadie hace nada como mi, entonces hacerlo yo particularmente solo. Ok. La próxima parte sería la parte de operaciones asíncronas y objetos de servicio. Esta es la capa que se encarga de operaciones asíncronas. ¿Qué es lo que hace esto? Mapear todo lo que es nuestra lógica de negocio con nuestra representación del backend, que es nuestra toda lógica de negocio. Ejemplo. Más o menos en el ejemplo que vengo armando, podemos tener un ServiceTrackRacker, que es el que se va a encargar de instanciar Mixpanel o cualquier herramienta de tracking que usen, sin acoplar más especialmente a Mixpanel. Puedes lanzar todos los tracking que tengas de una sola vez. Y se ve más o menos así. Como ven, tenemos un método create que va a ser triggeriado cuando se ejecute la sync action que está en el model. Tenemos otro service event que posiblemente acá puede updatear, hacer update de la UI. O despachar acciones que activen sagas que es una saga. Cuando hablamos de operaciones asíncronas teníamos dos opciones. O íbamos con Redux Saga o íbamos con RxJS. ¿Por qué no vinimos con Redux Saga? Primero, aprender observables no es fácil. Hay que tener un tiempo considerable, es otro más totalmente diferente. Y esto agrega más carga y tratando de dejar un poco el ego aparte de no usar lo que está de moda, sino lo que es más funcional. Terminamos utilizando Saga porque es una abstracción de la Function Generator, que para mí es como la mejor feature que puede tener el ESX, que hace que todas esas operaciones asíncronas se vean bastante sincronas. Ok, este take lo que hace es escuchar por una acción. Entonces tenemos acciones que van a disparar, que van a modificar el state de Redux, y otras que simplemente lo que van a disparar una serie de servicios que tengas acá. Más o menos en este ejemplo en particular tienes a un servicio que está esperando que se ejecute una acción que se llame Event Create, y cuando eso pase empieza a disparar acciones asíncronas a los locos, al backend o a donde quiera que tu lógica de negocio te lo olvida. Y por último te dice que ya está. Listo. Terminamos todas y hacemos update a la UI. ¿Qué ventajas tiene esto? Depende de hacer Optimistic Update, tranquilamente yo puedo lanzar si sé más o menos el valor que tiene. El put lo puedo poner arriba, publicar la UI y después si ocurre un error veo cómo me las arreglo para regresar al cambio. O sencillamente espero que todo pase. Lo puedes poner arriba el put porque tiene even. El nivel está en la tercera línea llenado. Un ejemplo. Ponle que si fuera posible, si no tuvieras que acoplar con ese lo puedes poner donde quieras. Bien. Después por último, voy bastante rápido, ¿no? Tenemos los gateway. Los gateway es la única capa que conoce cómo funciona el backend. Y es aquí donde definimos objetos que usan verbos que tienen sentido en nuestra lógica de negocio. Tipo crear, obtener eventos por ID que fueron creados entre ayer y hoy. Todo ese nombre puede ser un método para evitar tener abstracciones en diferentes lugares. Lo hacemos justamente en esta capa. Acá para hacer algo un poco elegante, lo que hicimos fue una abstracción que se ve más o menos así. ¿Qué hace esto? Te permite escribir cosas que se vean así como esto. Muy tipo no style. Te pasas, ejecutas un Excel que le pasas un String que es el nombre del método que vas a ejecutar. Y le pasas la serie de parámetros que quieras. En el caso que tenemos acá, incluso lo que hago es que esto se vea mucho más aceptable. Y esto lo que hace es disparar una conexión que va a resolver una promise que la puedes usar al final donde quieras. Todo esto lo usamos en la saga por lo general. Sin embargo, está abierto a cualquier caso de uso que tengamos de acuerdo a la lógica de negocio. ¿El gateway es tuyo? El gateway es... mío. ¿Lo viste vos? O sea, el tema de un soporte de sec y de post, tío. Esto es un patrón. Ah, ok, esto. Sí, esto es sencillamente cómo funcionaría tu API. En particular. Últimos comentarios acerca de esto. ¿Es fácil hacer esto? No, es fácil. Porque, primero, el libre alberterío que tenemos toda la gente de Frontend es bastante grande. Por ende, no a todo el mundo le gusta seguir reglas. Y es como que una bendición y una maldición al mismo tiempo. Tiene gente que no está de acuerdo con esto, así que como desarrolladores tenemos como la obligación que vender estas ideas y que todo el mundo entienda el valor que tiene esto. Sirve para hacer debugging es hermoso porque sabes exactamente dónde están ocurriendo los errores y no pierdes tanto tiempo cuando encuentras un bug. Porque los bugs pasan y pasan bastante. Adicionalmente, cuando tienes personas con opiniones opuestas a esto, Karen, una de esas, te termina diciendo que le estás quemando la gorra o algo así, si eso significa algo. Pero, al final, lo importante es muchas veces ponerse en la gorra. Crear este tipo de reglas de Aislinn que no te permitan hacer commit si estás violando una de las reglas que tiene tu arquitectura en particular. En fin, idealmente esto es como que un consenso a lo que tienes que llevar con todo tu equipo de desarrollo en particular. Porque si no tienes reglas, se te van a controlar la aplicación y es horrible, es horrible no poder borrar una línea de código porque no sabes qué va a pasar, ¿no? Y esto, si bien hablé bastante rápido, esto lo que te permite es hacer pequeños chunks en todos lados. Por ende, no te da tanto miedo borrar código porque solamente estás borrando un puente y escribes ese pequeño puente y listo, funciona todo. Así que, les recomiendo a los que no tienen un documento de arquitectura o no tienen reglas en particular definidas, que se sienten a hacerlas, indiferentemente de así, usen Angular, no importa, pero que las hagan, que las tengan y que todos lleguen a la misma convención y que todos entiendan el valor que tiene esto no sólo para el equipo de desarrollo sino para el negocio en particular. Y, por favor, incluyan el negocio en esto. No lo hagan por ego sino por, más que todo, por cosas que van a servir para el bien de la comunidad que trabaja en el código. Gracias. Gracias.